A orillas del guachiría Del guachiría muy cerca a la costa del Mesa Ha nacido un gavilán Paisano mío de una agilidad despierta Su nido fue en un zamán en los copos de una horqueta Allí pasó su aventura porque la madre fue muerta Se mantenía con zancudos, con tabanos y angoletas Hasta que le salió plumo y barlo a la llanura abierta Luego hacemos a recorrer Por todo el llano la sabana sin calceta Su primer gira que dio Mi gavilán el diviso una poceta Cerca de un corozo largo al pie de una palma seca Allí encontró una pichona de garza y roja paleta Enseguida le echó el viaje, hizo su primer maleta Pensando que para esa noche estaría seguro a la presa Al otro día madrugó Pa' la agurita buscando nueva cosecha A su llegada encontró Una pollita sin poner y estaba cueca Se encontraba en un barrando bailando Una cura que ir pa' resia Mi gavilán le echó garra De que alguien se diera cuenta Se la llevó a una mata Mi padre lloría en la suelta Sin pensar que más atrás venía La mala sorpresa Mi padre lloría en la suelta Le digo que lo buscaron Toda la tarde con perro y una escopeta Y le quitaron la polla Al gavilán mientras que él daba una vuelta Mi gavilán se quedó como becerro sin teta Pero como él es astuto Quiso por males molestias Aunque lo estaba millando Un peo atrás de una puerta Para pegarle su tiro con guaymaro y palanqueta Pero como él es astuto Y malicioso le sobra la inteligencia Espero que anocheciera En un samán metido en una coneta Pero allí lo denunciaron Dos mugres de tijeretas Un güerenes y una tara Que estaban de noveletas Le formaron algazara Y lo sacaron en retreta Le hicieron una descarga Para matarlo hasta con balas y flechas Le hicieron una canilla Al gavilán que casi se la atraviesan Pero cuando no es de malas O que no está de maletas En casa de José López Aterrizó en una cerca Ahí mismo lo paladearon Le dieron una receta Se conquistó la enfermera Y allí con ella se encuentra